¿Se ve la diapositiva? Bien chicos, ¿se ve la diapositiva ahí? Sí se ve. Ok. Bien. Ahora sí. Vamos a hablar hoy día de la personalidad psicoanálisis. Cuando hablamos de psicoanálisis, estamos hablando de un estado psíquico donde el ser humano tiene para guardar todos los recuerdos negativos de su vida. Todos los recuerdos, solamente los negativos, los que te causan frustraciones, conflictos. ¿Ok? Pongamos un ejemplo. La muerte de un ser querido. Esos niños que han visto morir a sus familiares, a sus abuelos por el COVID. Estos niños van a tener problemas psicológicos cuando sean más adultos. Ya no existen los seres queridos que los acompañaban al par, que los acompañaban a salir. ¿Ok? Entonces, estos niños, estos niños van a tener ese problema psicológico. ¿Qué tipo de problemas psicológicos les puede causar? Uno, amar a los ancianos, querer mucho a los ancianitos, querer, escogerían carreras de cuidar o de sanar a ancianos. Otros, otros, llegarían a casarse con personas adultas, personas de edad. ¿Ok? O sea, para que vayas entendiendo, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis viene a ser el estado donde Freud descubrió, a través de la hipnosis, acuérdate bien, hay un estado psíquico que solamente nosotros entramos en dos fases. Al inconsciente se entra por sueño, o sea, cuando soñamos, sale el inconsciente. De noche, cuando dormimos, sale el inconsciente. Y cuando nos practican la hipnosis, ahí sale el inconsciente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para que vayas tomando en cuenta, para que vayas dándote cuenta, que el psicoanálisis es cuando el sujeto tiene traumas, conflictos, que han sido causados desde la infancia. Profesor, ¿a qué hora más o menos, a qué edad podría ser el conflicto que podría ocasionar un trauma psicológico? Profesor, inclusive yo tengo, imagínate, yo tengo una paciente que ya tiene 25 años, es casada, y me cuenta que a ella le tiene miedo al fuego, a la candela. Y sueña, sus sueños de ella, casi la mayor parte de su vida, dice que solamente eran incendios, 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 incendios. Además, sueña con incendios. Ella sueña mucho con incendios. Y por eso fue al hospital para pedir ayuda psiquiátrica, para poderle dar pastillas para que duerma tranquila, porque ella dice que sus sueños son un infierno. Pero, ella recuerda lo que su mamá le había contado. Hablamos con la mamá, la mamá está viva, y la mamá nos narró, y ella, mira, imagínate la idea que te voy a poner. Cuando ella tenía aproximadamente un año de edad, ella quedó internada por una infección. Pero el hospital, ahí en Chiclayo, el hospital donde ella estaba, comenzó a incendiarse. Y ella, imagínate cómo recuerda una etapa, pero para nosotros, los psicólogos, es muy, muy difícil que una persona pueda grabar tanto su inconsciente para poder esa etapa recordarla. Solamente dice, yo veo, yo escucho voces que corren, pero no la imagen perfecta de una persona que recuerde un escenario. Ya, chicos, perfecto. Entonces, para que tú vayas conociendo qué vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar del estado psíquico que tú no puedes entrar. Solamente entras cuando estás durmiendo. En todos los sueños que tú narras al psicólogo o le narras al psicoanalista, eso es inconsciente. Por eso que los psicoanalistas son los que traducen los sueños. No vayas a pensar que son la traducción de sueños como lo hacen los parapsicólogos. No, no. Los parapsicólogos tienen otra interpretación de los sueños. Ok. Le he bajado el volumen del ventilador. Entonces, para que te des cuenta, el psicoanalista es el que estudia esa etapa donde, bueno, no hay otra escuela psicológica que pueda estudiar el inconsciente. apunta a la única escuela psicológica que estudia el inconsciente se llama escuela psicoanalítica. Nadie más. Y profesor, ¿y qué cosa es? ¿Qué cosa es el inconsciente? Ya te dije. El inconsciente es una etapa mental donde se guardan recuerdos negativos, vivencias negativas, experiencias negativas, ansiedades negativas, conflictos, frustraciones que te han ocasionado trauma. Profesor, ¿hay el inconsciente que puede estar guardado cuando mi mamá me pegó? Bueno, si tu mamá te pegó, pues te pegó para que te cortes bien. Ese no es un trauma que te haya ocasionado porque imagínate, si no, todos los hijos saldenos traumáticos, porque yo, a mí me han pegado y cómo yo no estoy traumado. A mí me han sacado del ancho. Mi mamá, mi papá me pegaban porque yo era su hijo, yo también me cortaba mal. Y eso no quiere decir que yo me he traumatizado. No. Estoy hablando de experiencias pues que te han ocasionado tan fuerte una frustración. Ejemplo, fuerte, la muerte de tu abuelito, la muerte de tus padres, un accidente de tránsito, que tú hayas visto morir a nadie, que te hayan tocado tus genitales, que tú hayas sido violada, etcétera, etcétera. eso es lo que se queda grabado. Profesor, y las cosas que nos pasan en la calle, cosas negativas, y profesor, yo vi un robo, profesor, el perro me ladró y yo salí corriendo, que ha causado trauma. No, entonces, ¿y eso dónde está guardado? Apunta, se encuentra guardado en el subconsciente. Cuando te pregunten en el examen de San Marcos, te dice, ¿dónde están guardados los estados psíquicos que tú tienes como recuerdos que necesitan esfuerzo para poder recordar? A ver, mi primera comunión fue en el año, mira, veis, estoy haciendo un esfuerzo. Mi primera comunión fue en el año, pero yo tenía doce, sesenta y ocho, setenta y uno. Setenta ha sido mi primera comunión. Ah, setenta, usted ya tenía, ¿cuánto? Ya doce años. Ya, setenta. Setenta, sesenta, perdón. ¿Ves? Cuando yo estoy haciendo un recuerdo que necesito esfuerzo se llama preconsciente. ¿Ya escribiste en tu cuaderno? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el preconsciente y el inconsciente? El inconsciente se guardan recuerdos recuerdos, vivencias, experiencias que nosotros los tenemos siempre flotando, siempre flotan, estos flotan todo el tiempo, flotan. A ver, me preguntan a mí, Manuel, ¿cuándo fue tu fiesta de promoción? A ver, está flotando en mi mente. En mil novecientos setenta y siete, muy, no, setenta y cinco. Ah, setenta y cinco, ya. ¿Qué año ingresantes es la universidad? Mil novecientos setenta y seis, setenta y siete. Te las cuento, o sea, los recuerdos que yo necesito para poder comunicarte, hablar contigo, están en el preconsciente. Pero los recuerdos que causaron un trauma psicológico, una frustración, algo que nos ha llegado a nosotros a tenerlo como referencia para toda la vida, está en el inconsciente. Ya chicos, ¿has entendido esa parte? ¿Ok? ¿Has entendido? Punta parte. Vamos a ver. ¿Quién es el creador? ¿Quién es el fundador de esta escuela? El fundador de esta escuela se llamó Sigmund Freud. ¿Ya? Sigmund Freud, chicos, nace en Viena. Claro, el bullying, claro que sí, el bullying, por ejemplo, es un trauma. El bullying es un trauma psicológico. Eso sí está guardado en el inconsciente. Ok, sigo. ¿Quién es el fundador de esta escuela? Esta escuela, su fundador se llamó Sigmund Freud. Sigmund Freud, en el año 1900, él funde esta escuela psicológica en Viena. ¿Ok? Y entonces, con esta escuela, viene a Austria, por si acaso, viene la capital de Austria, porque él es austriaco. Entonces, esta escuela, con este señor médico, él es médico, un ex médico, neurólogo, ¿ya? Él es médico, neurólogo. y este médico, neurólogo, fue el que llegó a descubrir muchas enfermedades, ¿ya? Psiquiátricas, ¿ya? Psiquiátricas, que no necesitan de pastillas, que no necesitan de medicamentos, que no necesitan de inyecciones. apunta, porque eso te va a servir para el examen. Es el único, el único neurólogo, médico, que descubrió enfermedades de la mente, sin necesidad de pastillas, sin necesidad de medicamentos. ¿Y cómo salen esos problemas psicológicos de la mente? A través de sus terapias psicológicas. ¿Cómo se llamó su terapia que utilizó el señor Freud? Apunta, asociación libre. ¿Qué significa asociación libre? Hacía que su paciente se acostara en este mueble, lo acostaba, y dejaba que el paciente hablara, hablara, sacara todo lo que se encuentra de su mente. Él no hablaba, él no preguntaba, él no decía, a ver, cuéntame qué te pasó ayer, nada, él no dejaba que su mente sea libre, y el paciente contaba lo que se le ocurría, lo que le salía de la boca, lo mencionaba, y Freud lo apuntaba. ¿Y qué descubría ahí él? Que todo lo que tú estás hablando, todo lo que tú estás diciendo, es tu estado inconsciente inconsciente que tú mismo estás llegando a sacar ese trauma desde que tú tienes en tu niñez. Ejemplo, decía, el paciente decía, bueno, doctor, yo he venido a carso consultorio porque, porque le tengo miedo a los perros, y eso sucedió cuando yo estaba chiquillo, cuando, decía, el froilo dejaba que el sujeto hablara, ok, Freud lo dejaba que el sujeto hablara, el sujeto, el sujeto ya no hablaba, él no hablaba, él lo dejaba, él todavía, el paciente decía, a ver, ¿qué más? ¿qué más? Ya le conté del perro que le tengo miedo, ahora le voy a contar, a ver, ¿qué le voy a contar? Ah, ya, 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 le voy a contar cuando yo, me acuerdo, cuando yo viajaba de Lima, guacho, y el carro se estrelló, el carro se estrelló cuando yo estaba dentro del carro y yo vi morir a mi mamá, yo, o sea, los traumas psicológicos, Freud los dejaba y cómo se llamaba ese, ese método para que el sujeto libere todo lo que tiene dentro de su mente, apunta, se llama catarsis, catarsis, la catarsis es, esa pregunta te pueden tomar, catarsis es cuando el sujeto liberas, lloras, se desahoga, todo el problema escondido, hacen catarsis, han visto a las personas que hacen su catarsis cuando están con cólera, pelean con el marido, hacen su catarsis con el niño, ¿qué culpa tiene el niño? ¿eh? el niño es el culpable porque te han dado poco, te han dado el poco diario, quizás el señor te ha dado cuarenta soles, pero tú porque te has, has querido un poco más, ¿qué culpa tiene tu hijo? pero hacen catarsis con los hijos, hacen catarsis con los vecinos, hacen catarsis con el cobrador, hacen catarsis con el chofer del niño, han visto a las, los que hacen catarsis en el carro a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, ahora apunta, ¡avanza! ¡oh imbécil! ¿qué haces para? ¿has visto cómo habla la gente cuando sale de sus casas y llegan al micro y comienzan a gritar al pobre chofer? Ese se llama catarsis y la catarsis es ocasionada por liberación de ansiedad. ¿entendiste? esa es la catarsis tú haces catarsis catarsis con tu enamorado claro, pues tu enamorado ¿qué culpa tiene? te está llamando para saber de ti ¿qué quieres hoy? ¿qué quieres? ¿qué quieres? oye amor te estoy llamando para saber ya estoy bien estoy bien ya no me estás llamando porque yo estoy yo estoy estudiando estoy estudiando déjame estudiando déjame ¿qué haces catarsis? ¿qué culpa tiene el muchacho que te está llamando que haré saber de ti? él sabrá tu problema pero hay gente que hace catarsis con los hijos con los enamorados con los vecinos con el cobrador con el vendedor con todo el mundo hace catarsis ahí está tú le llamas desahogo para nosotros los psicólogos se llama catarsis no te vayas a olvidar ese nombre ¿entiendes? a ver vamos a leer lo que dice en la diapositiva y yo te lo voy a explicar ya si no entiendes avisa profesor un ejemplo más Simon Freud padre del psicoanálisis no te olvides él es el creador del psicoanálisis los demás son sus discípulos cuando él muere su discípulo Carlos Jung él funda otra escuela llamada neo psicoanalítica apunta su discípulo Carlos Gustavo Jung J-U-N-G Carlos Gustavo Jung funda la escuela neo psicoanálisis ¿ok? ¿qué más dice acá? dice padre del psicoanálisis formación neurológica busca una explicación psicológica ¿te das cuenta? o sea neurológica significa cuando tú veías a una persona que se lava las manos uno dos diez quince veinte veces las manos no está mal de la cabeza no vayas a pensar que está loco profesor pero treinta veces la mano para que sea locura fe es que no está loco lo que tiene es un problema psicológico como ahí dice hay personas que tienen ansiedades no son productos del cerebro sino productos del medio ambiente por eso este neurólogo descubrió a los enfermos esos que venían con dolor de espalda de brazos de pierna cabeza cuello etcétera doctor me duelen los brazos mira Freud le decía me duelen las piernas Freud decía este no tiene dolor sino que este se crea los dolores entonces Freud que le decía a ver vamos a ver te duele el brazo te duele la pierna si doctor me duele mi brazo me duele mi fe muy bien yo te voy a dar una pastillita para que te calme el dolor mira y Freud le daba una pastillita para que le calme el dolor ojo no era pastilla era placebo porque él quería descubrir por qué le dolían las piernas y los brazos y al darle placebo el paciente creía que le estaban dando una pastilla para las piernas y para el dolor de brazos cuando él la tomaba él ya no sentía nada y él venía doctor su pastilla me pasó el dolor me pasó el dolor y Freud descubrió que ese sujeto no estaba enfermo neurológicamente sino que estaba ansioso psicológico por eso que existen hasta el día de hoy personas que vienen acá a mi consultorio y vienen que problemas que se orinan impotencia sexual que me duele la cabeza parece que mi cabeza va a explotar esos son problemas de antiedad Rocío dice Rocío Marcos me dice que es un placebo placebo es una sustancia química que lo venden en cualquier farmacia donde esa sustancia esa pastilla no tiene nada nada ni un compuesto químico que cambie algo en tu cuerpo nada es una pastilla es como decir un jals un chicle una bolita de menta etcétera solamente el sujeto la toma para poder psicológicamente crearse en su mente que se está curando ¿me entendiste Rocío? ese no tiene ningún medicamento no tiene nada de sustancia química vete al psicólogo Diana Diana dice si te duele la cabeza así de en ratos y por parte del cuello etcétera por eso no lo vayas a tomar que todo es psicológico tampoco ves puede ser cosa que tú necesitas de un neurólogo ándate a tu neurólogo el neurólogo te descarta señorita usted no tiene nada acá está su tomografía usted no tiene ningún problema entonces doctor porque me duele la cabeza porque tienes mucha preocupación váyase al psicólogo ¿entendiste Diana? Diana ¿entendiste lo que hablé? perfecto Rocío Marco dice con referente a la atracción sexual ahorita no tocamos esto Rocío un poquito déjame todavía terminar la explicación un poquito más adelante que voy a explicar que voy a explicar de los niños ¿ya? ¿entendido? muy bien chicos entonces el padre del psicoanálisis dice formación neurológica busca una explicación psicológica para los trastornos que no no presentan daño neurológico ¿qué más estudió Freud? estudió la orientación sexual para formar la personalidad es el único psicólogo que estudió la personalidad desde el punto de vista sexual ahí va su respuesta Rocío es el único apunta el único psicólogo psiquiatra neurólogo médico que estudió la personalidad ¿a través de qué? del desarrollo sexual del niño o sea profesor que nosotros hemos desarrollado la personalidad desde el punto de vista sexual ¡jajaja! eso es Freud está loco profesor ¿cómo que nosotros vamos a desarrollar la personalidad el carácter desde el punto de vista sexual ¿sí? ¿sí lo estudió? pero esa teoría ya no existe porque son arcaicas pero sí lo estudió a ver a ver a ver ¿cómo lo estudió? ¿cómo lo estudió? ¿sabes cómo lo estudió? dijo todo niño que chupa la teta de su madre son personas que van a ser social sociables personas que van a ser locuaces personas que van a decir todo lo que siente son personas que son personas fácil de palabras son personas que van a escoger carreras derecho profesor psicología para hablar mucho ¿y por qué cómo lo sabía Freud que esa persona y dónde está el punto de vista sexual ¿qué dice Freud? ¿por qué? porque Freud dice toda persona que chupa la teta de su mamá de cero años a un año significa que este sujeto el niño se está masturbando con la teta de su mamá y cuando el niño se sigue masturbando cada rato cada hora que chupa la teta significa que los 140 músculos de la boca se mueve profesor ¿qué? ¿qué Freud? ¿qué? a ver usted se está masturbando ahorita yo sí me estoy masturbando ¿cómo se está masturbando usted? tomando agua mire siento placer la boca siente placer recibir el agua por eso que dice Freud toda persona que chupa en exceso la teta son personas alcohólicas porque sienten placer cuando toman todos los fines de semana tienen que tomar para sentir placer ¿entendiste? ¿entendiste? claro pues Diana tienes que aprender por eso que tienes que estar en la academia tú no vas a ser una mediocre para entrar a la universidad para que el profesor recién te explique lo que él quiere no tú ya debes estar preparada por eso que la academia te da pues todas las clases que no te dieron en el colegio André Alondra dice profesor y el que no ha chupado teta los que no ha chupado teta callados reservados tímidos para hablar porque no se han masturbado ¿me entendiste Diana? Diana ¿me entendiste? desde el punto de vista psicológico algunos están que piensan que masturbación algunos están pensando la masturbación que hacen las personas adultas eso no es masturbación muchachos masturbación Freud le llamó apunta masturbación es movimiento que causa placer sexual el niño tiene movimiento en la boca ya le está causando una masturbación el niño tiene movimiento con las heces y la orina el niño retiene las heces el niño se masturba con las heces y cuando retiene la orina se masturba con la orina eso le causa placer anal dice profesor mi primo tomó teta hasta los 3 años ¿sabe por qué es tímido? porque es muy engreído Diana lo que tu primo puede ser cosa que esté preparándose tendrá la boca no para hablar va a tener la boca para el día cuando sea adulto tenga 12 14 16 años estar preparando la boca para ¿que le voy a entender Diana? dice Freud que toda persona que chupa la teta de la madre le causa ansiedad en la boca para fumar uno para tomar dos para hablar entonces como tu primo no habló no habla entonces se está preparando para una etapa puede ser cosa que ahorita tú lo ves tímido pero ponle caso que sea que sea profesor de universidad dentro de unos 20 años ponle caso que sea abogado tú dirías wow mira lo que dijo el profesor claro mira a ver si mi primo no toma no fuma pero es ahora es el hablador de una universidad caramba claro pues estudia contabilidad porque es un nerd los números bien chicos por eso que la teoría de Freud algunas la aceptan otras no la aceptan pero ahí estoy hablando lo que Freud te van a preguntar en el examen nada más si tú la aceptas no la aceptas un problema punta par ¿entendieron? las etapas de la personalidad Freud observó que en distintas etapas de nuestra vida diferentes partes de nuestro cuerpo nos dan mayor placer a ver apunta cuántas áreas cuántas áreas de placer sexual tiene el cuerpo para Freud son tres repito son tres áreas donde se encuentra Freud descubrió tres áreas sexuales tres áreas sexuales del niño uno apunta boca dos ano tres genitales ¿entendieron? a ver uno boca dos ano tres genitales ahí están las con esos tres con esos con esas tres áreas descubrió las cinco etapas sexuales con esas tres áreas ya muchachos con esas tres áreas él descubre las las tres áreas descubre las cinco etapas sexuales ya chicos entonces acá acá para que te des cuenta lo que vamos a hablar acerca dice Freud observó que en distintas partes de nuestra vida diferentes partes de nuestro cuerpo nos daban mayor placer más tarde los teóricos lo llamarían a estas áreas se le llaman zonas erógenas no te olvides ese nombre cuando te pregunte cuántas zonas erógenas descubrió tres boca ano genital qué significa zona erógena zona donde causa placer sexual por ejemplo en tu cuerpo hay bastantes zonas erógenas por ejemplo zona erógena aquí en el cuello zona erógena en el oído zona erógena en la espalda zona erógena o sea donde las áreas donde causan mayor placer sexual se llaman zonas erógenas ya muchachos zonas erógenas ok por ejemplo en la etapa adulta el pezón de la mujer es una zona erógena ok es una los testículos es una zona erógena el clítoris es una zona erógena entonces las zonas erógenas son zonas donde se encuentran mayor placer sexual ok puntas etapas del desarrollo psicosexual según Freud él lo dividió en cinco etapas oral anal fálica latente y genital apunta a las edades oral comienza de cero años a año y medio anal año y medio a los tres años fálica tres años a cinco años latente de seis años hasta los doce años genital de doce años hasta los veintiún años ¿has escrito? ¿en qué etapa estás tú? a ver ¿en qué etapa estás tú? claro maomi está en la genital ricardo está en el genital o hay un niño en clase de siete años a once años doce años hay un niño por favor a ver preséntese por favor no hay ninguno entonces había bueno así había bueno ya se retiró ok bien profesor entonces ahí están las etapas sexuales según la edad el psicoanálisis aquí hablamos de esa etapa ¿qué es el psicoanálisis? el psicoanálisis es nuevas fórmulas psicoanalíticas para buscar la solución de un problema inconsciente o sea cualquier problema que produzca conductas son producto de qué del inconsciente que tú ni cuenta te das pero lo haces ejemplo profesor porque con ejemplo yo entiendo con ejemplo yo entiendo profe muy bien a ver un niño que no ha tenido niñez escucha el ejemplo que tiene ese ejemplo de inconsciente mira un niño que no ha tenido niñez vende caramelos en el micro no ha tenido juguetes no ha tenido carritos solamente dinero en sus manos porque está que vende su mamá lo manda a vender cuando él cumpla 30 años 25 30 años él le va a gustar los niños él el sujeto que tú lo has visto vendiendo caramelitos él va a tener un problema psicológico puede inclinarse a muchas cosas de niños uno una de ellas las cosas malas de niño primero se vuelve un pedófilo se hace pasar como entrenador de fútbol va a las casas de las familias pobres les dice que él los va a ayudar mira el cobrador el vendedor de caramelito va señora no se preocupe que yo soy un hombre bueno yo le voy a dar facilidad para que su hijo sea un futbolista profesional y yo no se preocupe mire y todavía iba acompañado con niños a ir a buscar otros niños en las casas y la gente pobre como trabaja todo el día pensando que este es profesor le iba a dar seguridad y le iba a enseñar fútbol ese vendedor de caramelitos ya tiene 25 años llevaba a los niños a su departamento y comenzaba a bañar los niños de 11 a 12 años y les tocaba el popó y les comenzó a violar han visto ese caso que ha salido la noticia no ven con eso que te quiero decir porque el chico lo estaba haciendo pero el profesor pero él debe darse cuenta profesor él como no se daba cuenta que eran niños como no se va a dar cuenta que eran personas que son indefensas porque su inconsciente le manda la orden no te estoy dando no te estoy diciendo inconsciente significa que tú ni cuenta te das de las conductas que haces pero es producto de tu recuerdo negativo a ver quien no entendió el ejemplo alguien no entendió para explicarle de otra forma nadie todos lo entendieron vamos chicos todo está claro ya así es el inconsciente claro pues Dayana que te he dicho no solamente se va a convertir este señor que no ha tenido infancia no se va a convertir pues en violador no no todos son violadores Dayana si no te voy a contar otro caso el señor era vendedor de caramelos él no ha tenido infancia pero no es violador qué cosa es anda es un niño es una persona que está casada ya está casada y cómo se gana la plata haciendo haciéndose de payaso él hace reír a los niños juega con los niños y es un buen payasito de fiesta infantil otro ejemplo ese que no ha tenido niñez no ha tenido carnitos no ha tenido pelotita vendía caramelitos anda ve ahora está casado también a sus hijos los ama los quiere a los niñitos los quiere los ayuda les da amor les da protección imagínate ese es el inconsciente otro ejemplo negativo también le saca la mugre a sus hijos ya cuenta el caso de michael jackson eso es el ejemplo patético michael no terminó la secundaria él se quedó en la primaria michael jackson el cantante no terminó su secundaria michael no tenía carrito no tenía juguetes él solamente cantaba de los tres años de edad ese niño ya era famoso cuando él tenía tres años y qué le pasó cuando tenía cuarenta llevaba a todos los niños a su casa porque él había comprado un rancho le había puesto juegos infantiles a ese rancho actuaba como niño habla como niño se viste como niño has escuchado cuando habla ve sus videos antes de morir habla como niño tiene cara de niño tiene todo de niño porque no tiene nada de adulto no tiene nada de hombre macho varón porque él perdió su niñez pues la cuenta ese es el caso así trabaja el inconsciente has entendido qué es el psicoanálisis que estudia el psicoanálisis muchachos que estudia el inconsciente ya pues alguien no entendió de los 70 y tantos alumnos que tengo alguien no entendió todo claro perfecto gracias el psicoanálisis es una teoría desde la que se consideró que la historia del individuo sobre todo los primeros años apóntalo no vayas a pensar que el trauma viene cuando tienes 15 años 18 años los traumas muchas veces los que son más relevantes son de niñez por eso que un niño no puede ver un muerto no puede ver una persona que agoniza un niño no puede entrar a un hospital el niño no puede al niño no se le deja entrar al hospital ok donde están los enfermos el niño no puede ver un asalto han visto han visto las mamás cuando entran los 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 delincuentes a las pollerías las mamás como cogen al niño le tapan que que cosa le tapan al niño para que no vea el asalto el revólver el amenaza etcétera que cosa hay que taparle rápidamente porque lo dejas que vea el asalto lo dejas que veas el asalto olvídate se le quedó un trauma se traumatiza ok eso lo que se tiene lo más importante ok sigo entonces que cosa dice el psicoanálisis es una teoría de que se considera que la historia me he vivido sobre todos los primeros años de vida en esencial para comprender el funcionamiento o sea a ver porque soy un buen profesor porque me dura 25 años mi mujer como pareja porque tengo hijos profesionales a ver te da cuenta ese es el resultado de mi adultez profesor a usted lo han criado a usted lo han criado bien pues a usted no a mí no me han criado bien mi papá me votó a los 13 años de edad cuando yo tenía 13 años de edad mi papá me sacó de su casa me largó de su casa me dijo lárgate y por qué me votó porque yo era malcriado yo me ponía a jugar fútbol y dejaba morir a sus patos a sus pavitos a sus pollitos venía el gavilán se lo tragaba se lo llevaba asumido y venía mi papá me sacaba el ancho me votó pues tenía que votar porque era desobediente me dejo entender mira y mi trauma psicológico ya mi padre me vota me vengo a Lima en Lima terminé mi secundaria en la casa de una tía estuve en la casa de su hermana de ella y mi tía me dio amor me dio afecto me dio seguridad me dio y me dio estudios superiores la academia y sus hijos estaban ya en la universidad estaban postulando por eso que me gusta el estudio porque si hubiese venido a una casa donde todos toman fuman droga etcétera me convierta en drogaría pero encontré una familia unida una familia feliz una familia que mi tía los quería los amaba y ahí comencé a crecer emocionalmente regresé a los 10 años a Trujillo como médico vine con mi esposa con un hijo y mi papá lloraba hijito perdóname lo que te he hecho hijito no papá no te preocupes yo no vengo a acusarte ni enjuiciarte porque yo no soy nadie para juzgar lo que vengo a decirte que te doy gracias papá por haberme votado en tu casa porque si tú no me hubieses votado de tu casa yo no hubiese sido médico yo no hubiese sido psicólogo gracias a ti tengo esta esposa gracias a ti tengo este hijo gracias a ti tengo dos carreras gracias a ti papá tengo una casa tengo un carro por ti y mi papá y mi papá me dijo pero si yo no he enterrado si yo no he enterrado nada dime dime ¿me dio o no me dio mi papá? a ver ¿quién comprendió la metáfora que he hablado? ¿me dio o no me dio? ¿qué me dio? a ver ¿qué me dio? ¿y por qué las personas frustradas todo lo negativo lo convierten en negativo? maldito viejo desgraciado vas a saber el día que seas viejo olvídate de mí yo he perdido un padre y tú has perdido mí ¿por qué me voy a rebelar con mi papá? dime ¿por qué ahorita tiene 95 años y como yo le llevo su chompa su colchita su televisor su ventilador le llevo sus voy voy los días para Semana Santa ya tengo que viajar allá y le doy afecto cariño amor para que te des cuenta que uno madura ¿ya? yo no tengo por qué juzgar a nadie entendiste que es el inconsciente el inconsciente son por ejemplo por esa razón quiero que compenses a interpretar el inconsciente dice es la ruptura de la línea dominante al considerar que interpreta nuestros actos hay que considerar un conjunto de mecanismos inconscientes lo que estoy haciendo algo inconsciente ¿ok? ¿por qué? porque mi papá fue una persona muy conservadora me gritaba me insultaba pero yo la inteligencia rompe eso el inteligente lo convierte en cosas positivas y yo lo convertí en cosas positivas ¿me deja entender? o sea ¿cuándo rompe cuando se rompe la ansiedad cuando se encuentra una persona inteligente? los traumas psicológicos ¿quién los rompe? la persona inteligente pero las personas que quieren llevar la frustración lo llevan hasta su muerte porque yo hubiese sido no hubiese sido inteligente hubiese sido un frustrado hasta el día de hoy yo hubiese dicho viejo desgraciado así tenía que verte con 95 años muérete viejo yo no soy un frustrado yo soy un inteligente y tenía tuvo que romperse conmigo la frustración ¿entendiste? ¿entendiste? otra parte el psicoanálisis es una forma es una Laura dice ¿cómo manejar la frustración? Laura para que no vivas frustrada para toda tu vida haz como yo apunta en tu cabeza nunca se vive de los recuerdos nunca se vive de lo que ya hiciste hace horas minutos días meses de eso no se vive se vive del presente vive lo que estás viviendo ahorita tienes que estar atendiendo mi clase tienes que estar escuchando tienes que estar escribiendo tienes que sacar todos tus conocimientos de joven que eres ese es tu presente tú no tienes por qué estar en tu cuarto yo me acuerdo yo me acuerdo cuando mi mamá me abandonó mi mamá yo me hago ya todos los recuerdos los traes a tu mente estás en el presente estás estudiando si estás con el cuaderno abierto si estás postulando a la universidad porque traes cosas del pasado ese es el presente me dejo entender Laura al presente no se le no se le trae no se le traen los recuerdos ya pasaron que compensar algo alguien ha cambiado compensar si así hicieron los problemas entendiste como yo lo superé yo no traje cuando yo estaba estudiando en la academia yo no yo no estaba en mi mente yo no estaba en mi clase yo no estaba wow ¿qué pasó? ¿se escucha? ¿se escuchan chicos? ¿me escuchan? se apagó mi televisión se apagó se apagó bien ya ahí te he puesto algunos conceptos más amplios acerca del inconsciente ya chicos ahí te he puesto para que lo estudies ya para que lo estudies te he puesto algo más amplio para que lo estudies ahora ¿cómo trabaja el inconsciente? apúntalo ahora hay un estado psíquico que se llama yo Manuel yo Diana yo Francisco yo Juan yo Manuel todos los yo tú tienes tu yo ok el yo ¿qué viene a ser el yo? el yo es la que nos hace actuar en forma consciente ya ese es el que estamos viviendo en este momento el yo 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 soy Manuel García no hay otro profesor que hable igual que yo no hay otro profesor que explique igual que yo no hay ese es mi yo mi super yo apunta mi super yo viene a ser mi super yo viene a ser mi educación apunta en el super yo ¿qué se encuentra? la educación del ser humano la educación la moral los valores todas las cosas buenas que nos forman nuestros padres están en el super yo ¿quién forma el super yo? los padres ¿quién forma el yo? los padres apúntalo ¿qué es lo que traemos desde el momento que nacemos? ¿qué es lo que traemos? traemos el ello ¿qué cosas se encuentra en el ello? en el ello se encuentra todos los placeres del ser humano todas las cosas eróticas todas las cosas libinosas todo lo que es placer se encuentra en el ello o sea en otras palabras profesor nosotros venimos un ello claro que sí por ejemplo alimentarnos ello llorar ello orinarnos cuando estamos bebé ello morder la teta de la mamá ello hacer popó en el en el en el pañal ello dormir ello son instintos que traemos desde que nacemos pero a nosotros nos forman gracias al superior a qué edad tenemos que levantarnos a qué hora perdón tenemos que levantarnos a qué hora tenemos que comer cuántas veces vamos a tomar la teta cómo debemos nosotros portarnos todos esos son los valores que nos van moldeando como ser humano repito ¿quién forma el superior? los padres ¿quién forma los valores? los padres la pregunta ¿qué pasa cuando falta papá o mamá en casa? ¿qué va a salir? el ello el superior o el yo dime ¿por qué es alcohólico ese muchacho? dime ¿por qué es drogadito ese muchacho? ¿qué le está saliendo? el ello el yo o el superior vamos ¿qué sale? a ver es una persona que no tiene control a ver dime ese chico que se está destruyendo en sus juegos jugando Dota nada más él la pasa toda la noche desde las siete de la noche hasta las dos de la mañana se pone a jugar Dota dime ¿qué cosa le está causando ese muchacho? placer nada más pero no tiene control porque su supervió le falta madurar a ver ¿alguien no entendió ahí? vamos chicos ¿alguien no entendió? ¿está claro esa parte? a ver estoy en el micro veo una señora anciana que está parada yo estoy sentado en el asiento reservado a ver ¿quién me manda la orden que me pare? a ver dime ¿quién me manda la orden que me dice párate porque hay una viejita que está parada ¿quién me manda la orden? vamos ¿el yo el supervió o el ello? ¿quién me manda la orden? es el supervió el ello ¿qué me dice? sonso no le des el asiento duérmete 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 sonso tú también estás cansado tú has pagado dos cincuenta duerme sonso duerme y tú te haces el dormido porque el ello te domina ¿hace entendido ahí? ok otra parte vamos con el otro ¿por qué no? a ver ¿por qué estas personas han hecho? porque les faltó valores les faltó supervió pero ¿quién nos mandó a ser monstruos? ¿quién nos llevó a que acorten las nalgas cuando el chico iba a la estación del metro se iba a la estación del metropolitano y le cortaba las nalgas a todas las personas ¿se acuerdan del cortanalgas? ¿se acuerdan o no se acuerdan del cortanalgas? ok entonces y esas personas ¿qué tienen en la cabeza profesor? tienen ansiedad pero la ansiedad ¿quién lo ha puesto? los padres pues muchachos por eso que ellos no tienen control no tienen normas porque no tienen superyo no tienen superyo ahí está el superyo el superyo es el que dice lo que debo hacer el yo es lo que puedo hacer el ello lo que quiero hacer escribiste es cuando tú tú te amaneces desde desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana te amaneces jugando los juegos que te están causando placer es el ello es lo que quiero yo hacer pero mañana tienes clases a las 8 de la mañana ok tienes clases a las 8 de la mañana y qué vas a hacer tienes que usar el yo el que te manda a que te levantes de tu cama ok chicos perfecto punto aparte vamos ahora a ver lo que es concierne al superyo el superyo repito donde están las normas las reglas los valores humanos ahí están esas normas esas reglas que nos condicionan a ser personas diferentes entendiste ok has entendido o no has entendido has entendido verdad a ver no sé que está fallando se mueve me están viendo chicos porque acá mi pantalla se apagó se ha apagado un ratito por favor un ratito Gracias. 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 Ahora sí, vamos a, a ver, ahí me he quedado acá, me he quedado acá, ¿ok? Ya, no te olvides. Ya está. Vamos a hablar de los mecanismos de defensa, chicos. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de defensa. ¿Ya? Todo bien. Ya, gracias. Apunta, ¿para qué sirven los mecanismos de defensa? Entonces, los mecanismos de defensa van a servir para proteger al yo. Apunta. Los mecanismos de defensa sirven para proteger al yo. ¿Pero de quién, profesor? Apunta, dele yo. ¿Para qué existen los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa sirven para proteger al yo. O sea, Manuel García. Ese es el yo de Manuel García. Pero, ¿quiénes son los que van a venir a hacerle daño? Ese leyo. Las conductas del leyo me van a producir ansiedad. Por ejemplo, una persona me dice, vamos a tomar. Déjale trabajar. Vamos a tomar unos tragos. Y yo le digo a mi amigo, discúlpame, pero yo no voy a tomar. Yo me voy a ir a trabajar. Esa lucha interna que me dice, anda, anda con tu amigo, etc. Si yo fuera con él, estoy utilizando un mecanismo de defensa. Ya, chicos, entonces, apuntaste. El mecanismo de defensa sirve para proteger al yo. ¿De quién lo protege? Del leyo, apunta el leyo como le gustan los placeres. Ya, como le gustan los placeres. Entonces, el leyo quiere invadir al yo. Ejemplo, otro ejemplo más. Hay cinco soles en la mesa y la cocina. Y yo entro a la cocina y no hay nadie. Miro los cinco soles. El leyo me dice, cógelo para tu recarga. Y el leyo y el superdio me dicen, no lo cojas porque no te pertenece. Esa lucha interna, ahí yo voy a utilizar el mecanismo de defensa. ¿Qué pasaría si yo lo cojo, profesor? Si tú lo coges, el dinero, los cinco soles, estás haciendo una conducta regresiva. ¿Qué significa regresión? Persona que comete errores infantiles. Errores infantiles. Por esa razón. Que hay conductas infantiles tuyas todavía. El estar jugando de siete de la noche hasta las tres de la mañana, Dota. Esa es una conducta infantil todavía para ti. Porque todavía tú no tienes conciencia de las cosas que te van a traer como consecuencia. Porque debes tener un problema psicológico. Para que te quedes hasta las tres de la mañana jugando, Dota. Tienes que tener un problema psicológico. ¿Y de quién voy a tener problema psicológico? Con tus padres debes tener. Parece que tú no amas a ellos. Parece que tú no los estimas a ellos. Parece que tú no te quieres a ti mismo. Parece que tú no tienes autoestima. Sabiendo que amanecerte te va a producir falta de sueño. Falta de concentración en tu clase. ¿Entiendes? Apunta. Mecanismo de defensa. ¿Para qué sirve? Para proteger a Dios. Uno. Negación. ¿Cuándo cometemos la negación? La negación consiste en no... Consiste en... Es un rechazo parcial o total de la realidad. No sé si ustedes habrán visto personas que han muerto sus familiares, pero a la semana ya están en la discoteca. ¿Han visto? Otra negación. Han terminado con su pareja, pero ya se olvidaron de su pareja. Ya olvídate de ella. Ya no quiero saber nada con ella. Es un mecanismo de defensa. ¿Qué pasaría si yo termino con mi esposa y yo no quiero estar viviendo con ese pensamiento negativo, etcétera? ¿Qué hago? La niego. En mi cabeza ya olvido. Oye, ¿qué es de Marinela? No me hagas acordar. Ya deja. Comprime de conversación. ¿Por qué? Porque la estoy negando. A ver, ¿entendieron el mecanismo de defensa? A ver. O estoy muy rápido. A ver. ¿Están entendiendo qué son los mecanismos de defensa? Ya, entonces, vamos a ver el primero. Negación. Por ejemplo, cuando tú terminas con tu enamorada. Ya, tú normal. Tú te terminas con tu enamorada, te vas normal, vas a fiestas, sigues tú saliendo, sales con amigas, y una de las amigas te dice, oye, ¿y quién es Susana? Y tú dices, Susana, ¿quién es Susana? Y todavía la niegas, mira, ¿quién es Susana? ¡Tú enamorada, fue! Y tú dices, ah, ya olvídate de ella, olvídate de ella. No me hagas recordar. También podemos cambiar de conversación. ¡Ay, ay, 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 vamos a cambiar! Eso se llama negación. Cuando tú no quieres tener esa parte de tu vida, quieres negarla en tu cabeza. Otra negación. Cuando nosotros, por ejemplo, yo me quiero olvidar del dolor, me voy a una fiesta. O sea, el luto, dicen, el luto lo guardo por dentro. ¿Han escuchado eso? Otro dice, a ver, ¿cómo me niego? Cuando tengo una frustración, ¿qué hago? ¿Me mato? Eso se llama negación. Los que cometen suicidio. Apunta, los que cometen suicidio es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Los que cometen suicidio es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre el ello y el super dios, por eso que se mataron. El super dios, mira, mira, mira por qué se mató. Se mató porque había, había un cáncer de interno, un cáncer terminal. El ello le dijo, sonso, pasa morir todo el tiempo. Qué vergüenza que tú tengas cáncer. Nadie te va a amar. El ello te dice todo eso. Nadie te va a querer. Nadie te va a amar. Todo el mundo te va a rechazar. Muérete, sonso. Mejor muere. Y el super dios, ¿qué hace? Como está débil, lo deja entrar al yo. Coges una soga, te cuelgas en tu techo, pones una silla y el super dios te mandó a la otra. Ese mecanismo se llamó negación. Ok. Otro. Cuando estamos enfermos, dice. Cuando estamos enfermos, negamos a veces la enfermedad. Yo estoy sano, yo estoy sano. A mí me dice ese mecanismo de defensa. Yo estoy sano, pero está enfermo. Yo estoy sano, yo estoy sano. Yo estoy sano, sano, sano. Sano, estoy sano. Pero está enfermo. Mecanismo de defensa. Negación. Ok, chicos. Así actúan los mecanismos. Negación. Ahí tienes un ejemplo. Es anciana, pero ella se cree chivola. No acepta su edad. Otros niegan su sexo. Son hombres, pero son travestis. Son mujeres, pero son lesbianas. Niegan su sexo también. Otros niegan la vida. Ya mejor me quiero morir. Así moriré. O sea, la gente que niega, niega y se niega, quiere que todo es negativo en la vida. Esa es la negación. Ok, todo es negativo. Punta parte. Represión. ¿Cuándo es represión? Cuando nosotros tenemos un recuerdo que no queremos sacarlo al consciente. Apunta. Un recuerdo negativo que no queremos sacarlo al consciente. Este recuerdo que no lo queremos sacar al consciente. Ya. Lo vamos a interpretar de otra forma. Ya. Para que más o menos te des cuenta. Para que más o menos puedas tener el ejemplo. A ver. Yo hago represión. Yo. Yo. A ver. ¿Por qué crees? Mira. Yo vi peleas de papá y mamá. Cuando mi mamá y mi papá peleaban en mi casa. Ya. Yo hago represión. Vengo. Y ahora estoy casado. Ahora estoy casado. ¿Por qué no le pego a mi mujer? A ver. ¿Qué mecanismo de defensa estoy haciendo? Que a pesar que mi mujer a veces me provoca. Y a veces yo quiero también. Que me salga el demonio, el diablo por dentro. Pero, ¿qué mecanismo de defensa me sale para yo no pegarle a mi mujer? Ahí está. Ahora ya entendiste por qué no le pego a mi esposa. Profesor. Pero usted vivió en un hogar donde peleaban todos los días. ¿Y por qué usted no le pega a su mujer? Porque yo hago represión. A ver. Mi papá me pegó. Mira. Mi papá me ha dejado señas en mi cabeza. Huecos. Me dejó. Porque él tenía un aro. Él me pegaba. Me pegaba con cocachos. Y yo me hacía. Y me ha hecho hueco, hueco. Y aquí en la pierna no me puedo colocar chorro para irme a la playa. Porque me he hecho un corte. La pregunta. ¿Y yo por qué nunca les he pegado a mis hijos? Jamás. Por más que el mayor me rompió la televisión. Con el tronco. A ver. ¿Por qué crees que yo no nunca les he tocado a mis hijos? Así como me han tocado a mí. Yo no quiero tocarlos a ellos. ¿Qué mecanismo de defensa estoy haciendo, muchachos? Represión. ¿Han entendido? El mecanismo de defensa te ayuda y también te destruye. ¿Por qué? Porque hay gente que hace represión. Por ejemplo, yo tengo un niño. Mira, yo tengo un niño. Un chico. Muchacho. Que él. Estuvo en un accidente de tránsito. Vio morir a su padre. El niño. Cuando tenía niño. Cuando era niño. Y ¿sabes qué? ¿Cómo era su represión de él? Él. Tartamudeaba. Él se quedaba así. Mira. Cuando yo era adulto. Tartamudeaba. Cerraba sus ojos. O sea. El trauma psicológico lo dejó tartamude. La pregunta. Ahí va la pregunta psicológica. ¿Por qué crees que hace tartamudez? Tartamudez. ¿Por qué? Tartamudez. ¿Por qué? Yo me... Yo, yo... Allá. Hace así el joven. ¿Por qué hace tartamudez? Porque está usando la represión. ¿Por qué es represión, profesor? Porque no quiere recordar. Él no quiere hablar bien. No quiere hablar correctamente bien. Para que no... Él no quiere contar. Él no quiere contar el problema que pasó cuando él vio morir a su papá. ¿Me dejé entender? En el tartamudez. Porque le preguntan a él. ¿Por qué? Hola, Augusto. ¿Cómo estás? Sí. Yo... Estoy en mi casa. Allá. Y Augusto. Dime. ¿Jugó a pelota ayer? Ayer. He ido a jugar pelota. Allá. Ahora. La pregunta psicológica es. ¿Por qué está haciendo tartamudez este joven? Porque no... Psicológicamente no quiere contar, no quiere decir, no quiere mencionar ningún momento el problema que pasó. Él vio morir a su padre. ¿Sabes cuándo habló? ¿Sabes cuándo habló? Aquí. En este mueble habló. En este mueble. Se acostó acá. Yo le di una almohada. Un cojín le di. Y le di este cojín. Se lo cogió. Le dije. Acuéstate. Coge la almohada. Y él llegó tartamudo. Ya, doctor. Ya, doctor. Cuando yo comencé a trabajar con él. Le dije que me contara el problema de cómo llegó, vio morir a su padre. ¿Sabes lo que hizo? Comenzó así, mira. Yo, yo, no, 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 no. Cuando yo digo, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, Joaquín, porque es necesario. Porque tú no te vas a quedar así. Porque tú no te vas a quedar así. Tú hablas bien. Si tú no, tú no quieres hablar. No, 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 yo, yo no vuelvo a hablar. Entonces dije, vamos a recordar. A ver, ¿qué pasó en pasamayo? Yo, yo estaba en la parte de atrás. Mira, ahí comenzó, mira. No, 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 mi papá comenzó, no, 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 mi papá comenzó. Mi papá es tú, mi papá es hijo, mi papá lo vi. Yo lo vi que estaba acá. O sea, comenzó a hablar. Ese es el inconsciente que lo tenía guardado. Me dejo entender cómo trabaja Freud, su inconsciente. Por eso los que van a ser psicólogos tienen que ser personas especializadas. No, tú no vas a ser, ojo, si tú vives frustraciones, no vas a ser frustrado. No, pues, tienes que ser una persona inteligente, una persona que maneje el mecanismo de defensa. Punta parte. ¿Entendiste qué es la represión? No. Perfecto. Punta parte, chicos. Vamos con otra. A ver. Vamos con otra. Regresión. ¿Cuándo es regresión? Cuando una persona, chicos, me voy a quedar. Unos minutitos más, ¿ya? Por favor. Regresión. Cuando una persona hace conductas infantiles. ¿Han visto las enamoradas? Cuando sus enamorados no los llaman. No me llaman. No me llaman. Mira, tiene 18 años. No me llaman. No me llaman. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué es una sonora? ¿Qué es una sonora? ¿Qué es una sonora? Parece una niña, mira. Otra regresión. Comerse las uñas. Otra regresión. Chuparse los dedos. Otra regresión. Orinarse. ¿Han visto? Otra regresión. Infantil. Tiene 18 años. Y está viendo Dragon Ball Z. Es regresión. Pero es verdad. Yo tengo 18 años y veo la vaca y el pollito. Por eso que ves la vaca y el pollito. ¿Ok? Porque todavía inconscientemente te faltó algo en tu niñez. Completarla. Por esa razón tienes que completar. Deja a tu hermanito que complete sus fantasías. Déjalo para que en la etapa adulta no seas como tú. Rocío tiene 18 y ve Barbie. ¿Te das cuenta? Con 18 años. ¿A quién le va a gustar Barbie? A ella. A Rocío nomás le va a gustar. ¿Por qué? Porque ella quizás ese pedacito de su infancia no lo aprovechó. Quizás por ayudar a la mamá. Por trabajar. Por ayudar al hermanito. Por cocinar. Etcétera. ¿Me dejo entender, Rocío? Algo que está bien que te guste la Barbie. ¿Por qué, profesor? Usted piensa que yo me gusta. ¿Por qué? Yo no quiero, Rocío, que cuando tengas 25, 40 años te gusten los chibolos. Porque vas a ser chibolera, rompecuna y eso no quiero. ¿Me dejo entender? ¿Han visto? Eso es lo que es psicología. Eso es lo que es mecanismo de ofensa. Bien, chicos. Vamos, vamos terminando. La teoría psicoanalítica. Ahí está. Cero año. Anal. Cuatro años y tres años. Fálica. Perdón. Anal. Fálica. Latente y genital. ¿Dónde se desarrolla el placer en la boca? Las personas que tenemos el placer en la etapa oral, donde nosotros succionamos, dice, succionamos el pecho de la mamadera o mamadera. Y sentimos placer con la boca. Y cuando hay ansiedad en la boca, ¿qué cosas hacen las personas cuando están en etapa adulta? Cuando hay ansiedad en la boca, se comen las uñas. Se comen los mocos. Se chupan los dedos. Se meten los lápices a la boca. Beben alcohol. Fuman cigarro. Se vuelven comelonas. Comen demasiado. Pueden tener relaciones sexuales con la boca. ¿Ya, chicos? Eso es, según Freud, dice que es una ansiedad que sufre el sujeto. Vamos con la número dos. A ver, no sé si acá está. A ver, si se le cuesta. Ahí está. Etapa oral. Ahí está la oral. El niño siente placer al chupar la teta. ¿Y eso qué le va a producir? Le va a producir ser sociable. ¿Pero qué pasa cuando hay una consecuencia, un problema? Puede ser cosa que haya sido por mucha ansiedad. Y el sujeto, cuando tiene mucha ansiedad, quien es muy cariñoso, amoroso, le gusta ser locuaz, habla mucho. Y también cuando el sujeto se vuelve alcohólico, fumador de cigarro, de drogas, y relaciones orales. ¿Cómo se llama la relación oral? Felatio. Cuando la mujer coloca su órgano del hombre en la boca, y el cundilingus es cuando el hombre pone la boca en la vagina de la mujer. Eso se llama cundilingus. Eso se va a dar por ansiedad, ¿cierto? Vamos con la etapa anal, de dos a tres años. El niño siente placer cuando retiene la orina y retiene las heces. ¿Para qué las retiene? Para que ser limpio, ordenado. Toda persona que no ha querido ensuciarse el pantalón, ¡Mami! ¡Pichi! ¡Pichi! ¡Afuera, tijito! ¡Vamos rápido! ¡Mami, rápido! ¡Se me sale! ¡Se me sale! El niño va corriendo con la mamá, la mamá le abre el excusado, y pa, el niño... ¡Shh! ¡Casi me ensucia mi pantalón! ¿Y por qué el niño no quiere ensuciarse el pantalón? Porque quiere ser limpio. Ese niño le va a gustar las cosas limpias, ordenado. Su cuarto va a ser limpio, su casa ordenada, su vestimenta limpia. Se va a cambiar ropa interior, se va a bañar. No le va a gustar el sexo, el sexo sucio. No se va a acostar con ninguna mujer en la calle, ni con prostitutas, porque él quiere. Tenía el sexo limpio. Ese es etapa anal. ¿Pero qué pasa cuando el sujeto se ensució el pantalón? Se ensució con la pinche. Freud decía, este sujeto le va a gustar. Le va a gustar tener demasiada ansiedad. No se limpia, no se viste. Le gusta usar vestimentas muy llamativas. Para llamar la atención, es muy desordenado. Son los que pertenecen a las tribus urbanas. Se vuelven obsesivos compulsivos a la limpieza. Ya chicos, son personas que tienen muchos problemas en la etapa anal. Ya, es la etapa más, 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 qué te digo, delicada. La etapa anal. Acuérdense bien que es de año y medio a tres años. El niño debe controlar las heces y la orina. Ya cuando tú veas chicas, chicos que secuestran con mujeres de la calle, prostitutas, les gusta ver pornografías, son personas que les gusta el sexo sucio. Eso es la etapa anal. Vamos con la etapa fálica. La etapa fálica es cuando el niño tiene una relación con la madre y la niña una relación con el padre. Eso para qué le va a servir? Para la imagen. Y esa imagen la va a llevar cuando él tenga que enamorarse, buscar una enamorada, una novia, una esposa. Por ejemplo, yo, chicos, yo me he casado con mi mamá. ¿Por qué crees que dura 36 años mi relación? Él cumplió 36 el 15 de marzo. Porque yo me he casado con mi mamá. Ella físicamente no se parece a mi mamá. Mi mamá es baja. Mi esposa es alta. Mi mamá es trigueña. Ella es blanca. No, yo no he buscado el color de mi mamá. Yo he buscado el trato de mi mamá. Ella me trata como si fuera mi mamá. Me llama por teléfono. Manuel, vas a venir a almorzar. Yo digo, amor, ya vengo a almorzar. Ya acompáñame. O sea, ella me trata como me cuida, me protege. Nos cuidamos ambos. Nos queremos, nos estimamos, nos valoramos. No sé si me voy a entender, chicos. Ese es el complejo de Edipo. Por eso que el niño busca el modelo de la madre. Una madre mala, exigente, una madre muy, 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 muy pegalona, el niño busca a una mujer así. Una mujer que lo domine, una mujer que le dé ese tipo de maltrato psicológico. Por eso tú a veces no entiendes a tu hermano. Mamá, mi hermano sonso, yo le he visto, yo le he escuchado a un enamorado que le dice, idiota, soy mi hermano, compro la cara de sonso, y se queda playado. Es porque así lo han tratado a él. Igual pasa con la mujer. El complejo de Electra. La mujer busca, a veces, muchas veces, busca el afecto del padre. Bien, chicos, hasta ahí quedamos. Voy con la primera pregunta. Termino. Bueno, no se ha podido terminar, pero yo dejo de compartir para ya pasar con las preguntitas. Ok, chicos, vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Ok. Tienen las preguntas ahí. Sí, muchachos, tienen ahí ustedes las preguntas. Sí, vamos. Tienen las preguntas, sí. A ver, perdón, 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 a ver, chicos. Un ratito, chicos, para dejar, a ver, vamos a dejar de compartir esto. Ya, ahora sí. Ahí ven la pregunta, sí, chicos, ustedes lo ven, sí, lo ven la pregunta, sí, sí lo están viendo. Rápido, chicos, rápido, para poder terminar. Ya está. Muy bien, pasamos a ver la pregunta rápido, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta. La primera pregunta dice, respecto al psicoanálisis, señale los enunciados correctos. A ver, vamos a ver la primera. Uno, los instintos son una forma de energía que manifiesta la ansiedad del organismo, verdadero. Dos, los sueños representan la forma simbólica, verdadero. Tres, la líbido se manifiesta a través de los instintos de vida, no son instintos, el líbido es un placer, placer sexual. Letra A. Vamos con la número dos. Señale, señale el enunciado que mejora, que mejor defina el pre-consciente. Acuérdate que el pre-consciente son los recuerdos recientes, los recuerdos que están guardados de nuestra vida, ¿ok? Dice, es el almacén de los recuerdos, pensamientos que podemos traer fácilmente a la conciencia. Es el depósito de las falsas que no podemos conocer ni controlar, ¿no? Está determinado por los instintos de vida, ahí se está en el ello. Mantiene constante con el mundo exterior, mantiene contacto constante con el mundo exterior. A ver, letra A. Avión, ¿ok? Almacén de los recuerdos, pensamientos que podemos traer fácilmente a la conciencia. Letra A. Avión. Vamos con la número tres. La número tres, chicos. Vamos con la tres. Un día antes de su examen de admisión a la universidad, Javier es invitado a asistir a una discoteca, donde también asistirá una joven que le interesa mucho. Sin embargo, él reflexiona de la siguiente manera. Tengo que cumplir con mi responsabilidad. Mañana debo despertarme temprano, por la cual resuelve quedarse en casa y descansar. Según el enfoque estructural, las reflexiones de Javier fueron incluidas por, ¿por dónde? En el lado de super yo. El super yo es el que nos manda los valores. Vamos con la número cuatro. Respecto al primer enfoque o esquema de la personalidad, según Freud, se puede afirmar en lo siguiente. Uno. A ver, vamos a ver. Uno. La conciencia es aquello de lo que nos da, nos damos cuenta. Verdadero. En el nivel preconsciente están los contenidos reprimidos. No. Eso están en el inconsciente. Número tres. La causa de nuestras enfermedades está en el inconsciente. La causa de todo está reproducido en el inconsciente. Verdadero. La personalidad está determinada por las experiencias y los sentimientos ubicados en la conciencia. No. Está en el inconsciente. Número letra dedo. Cuatro dedos. Número cinco. Respecto al enfoque y el psicoanálisis, se puede afirmar lo siguiente. Uno. Vamos con la primera. Cada gente tiene un principio que lo rige. Verdadero. La primera. El ello y el yo y el super yo son conscientes. No. El ello no es consciente. El ello no es consciente. Es inconsciente. Número tres. El eros y el tánato pertenece al ello. Por supuesto que sí. Tres. Cuatro. El yo utiliza el mecanismo de defensa. Es la que nos vamos a condicionar. Verdadero. Letra dedo. Vamos con la número práctica. Número dos. Mónica. A ver. Mónica. 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 Nuestra integridad anatómica absoluta de las cuerdas vocales. Y además parte de la lingea. Sin embargo, minutos antes de que se presenta su exposición en su aula de clase, se queda fónica. Pese a ello, cuando ella ríe con fuerza, su voz es normal. Según el psicoanálisis de la afirmación serían correctas. Vamos con la primera. Un problema psíquico se ha convertido en problema orgánico. Verdadero. Es una forma dominada por el ello. De Mónica. No. No es dominada por el ello. Porque el ello es la ética, la moral. El supervió provoca la afonía que presenta Mónica. El supervió. Es un mecanismo de defensa. Número tres. Letra avión. Número cuatro. Perdón. Letra B. B. Número cuatro. La número uno, perdón. Y la letra B. Uno y dos. Uno y dos. Vamos con la número dos. La número dos. Henry tiene mucho hambre. Se encuentra sentado frente a la comida recién servida y desea empezar a comer. Sin embargo, él es consciente que debe controlar su necesidad. Pues aún debe esperar a que termine de servir a todos los invitados. Según Freud, el aspecto racional de la personalidad que se encarga de controlar, dirigir las necesidades de Henry es conocido como letra dedo. Claro, la letra dedo. Perfecto, el yo. Número tres. Adela sabe que debe esperar su turno para subir al bus pese a que tiene la urgencia de llegar a su centro de labor. Bueno, en este caso, las normas morales aprendidas, ¿dónde se encuentran? En el superyo. Letra dedo. Número cuatro. Según el enfoque topográfico, topográfico, el consciente es la instancia que nos pone en contacto con el mundo, mientras que el inconsciente con la profunda y lógica. Letra dedo. José es un joven que tuvo relaciones sexuales, una persona casada y ahora se siente culpable. Se siente pecador, traidor a Dios. En las noches sufre de insomnios y le sudan las manos, que no puede estar tranquilo al respecto, señala la alternativa incorrecta. A ver, vamos con la incorrecta. El ello de José lo llevó, claro, el verdadero. El superyo ejerce la influencia para sentir culpa, verdadero. El yo de José es quien vive la ansiedad, verdadero. De dedo. El superyo de José es la gente que vive la ansiedad. No, este no la que vive. La letra dedo, chicos. Ya, la letra dedo. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima semana. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. No, ve. Love it.